Lucas, Ignacio, José, Joaquín, Pedro de Alcántara, Juan Bautista, Francisco de Paula, La Mania, Escalada, así bautizaron al historiador científico y político. Desde joven, Lucas Alamán buscó nuevos horizontes e ideas en el viejo mundo. Creó el Museo de Historia Natural y fundó el Archivo General de la Nación, visionario mexicano del siglo XIX que creyó en el estudio y en la política. Desde los cargos en el gobierno que ocupó, formuló numerosas propuestas para el país. ¡Gracias!